El amor es un amor A ver cómo sale Te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y quieres duele Por lo que dices y lo que tienes No es que no quieras, no es que no quieres Te tú no quieres Así es el día y entre la gente siempre gobierna Con esa carretita Son los que ahorita no necesitan Queriendo un paro y los que fallaron Toma llegan y estiran la mano Después uno se hace en el peinado Se hace en el peinado Es lo que el Carvalier recuerde el pasado ¡Apucha! ¡Apucha! Cuidame, cuidame ¡Mucho! 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 Empiezo, marco una historia, puse con fuerza, ya paso firme, mantengo el barrio. ¿Qué hace alguien en esta vida y en otro de tantos? Nunca, yo con la aleganza, la vida sola fue la balanza. Dentro de mí yo tenía esperanza de que a todos nos llegue el momento y no desviento pa' ser honesto, yo perdí todo. Creí que iba a crecer a pesar de todo. ¡Ay, no más para los texys! ¡Ahí está la banda, leí!